En cualquier lenguaje de programación y en las máquinas en general, un valor muy utilizado son los valores booleanos. El valor booleano se basa en el sistema de numeración binario. Empecemos sabiendo que el sistema de numeración binario es como el decimal que utilizamos diariamente, pero el decimal va del 0 al 9, que son 10 valores, y el binario solo del 0 al 1, que son 2 valores. La gracia de utilizar el binario es el tener dos valores bien definidos, el 0 y el 1, para que sean completamente opuestos. Por eso, el 0 se suele representar con una bombilla apagada, o se le llama falso, en Python y en inglés false. Y al 1 como una bombilla encendida, se le llama verdad, en Python true. Esta oposición de valores nos va a servir para la toma clara de decisiones, sin dudas, lo que es en programación tomar un camino u otro camino diferente. Los comparadores sirven para, dados dos valores del mismo tipo, compararlos, y devolver un valor booleano, true si la comparación es correcta, verdadera, o false si la comparación es incorrecta, no es verdadera. El comparador más básico es el de igualdad, que se escribe en Python con dos símbolos de igual seguidos. Supongamos que tenemos dos variables que representan cajones con pelotas. Un cajón lo hemos llamado pelotas A, que tiene tres pelotas, y el cajón que he llamado pelotas B, tiene dos pelotas. Queremos preguntar si ambos cajones tienen las mismas pelotas. Simplemente escribiendo pelotas A, dos iguales, pelotas B, y lo que devuelva lo guardaré en una variable llamada es verdad. Se asigna a la nueva variable es verdad. El llamado es verdad, pues se guardará un true si la comparación es cierta, o un false si la comparación es falsa. Ojo con los símbolos, dos símbolos de igual seguidos representan al comparador de igualdad, es decir, si las dos variables a ambos lados son iguales. Un símbolo de igual representa la asignación, es decir, el valor de lo que hay a la derecha, se asignará a la variable de la izquierda. Para nuestro ejemplo de tres pelotas no es igual a dos pelotas, por lo que el comparador de igualdad concluirá que es falso y devolverá la variable booleana false. Por cierto, este código lo podríamos haber resumido en la variable es verdad igual, de asignación, el número tres, dos iguales, el comparador de igualdad, y el número dos, hubiera dado lo mismo. Sin embargo, en programación los valores casi siempre vienen en variables, pues puede que estemos comparando valores de una base de datos, por lo que mejor usar variables para cada valor y luego operar con ellos. que decir que tiene que si los dos valores de ambos lados de la igualdad fueran idénticos, en este otro ejemplo, dos es, nos devolverá true, pues es verdad que dos es igual a dos. El símbolo contrario al de igualdad es el de la distinción, la igualdad preguntaba si ambos valores de los lados eran iguales, la distinción pregunta si ambos valores son diferentes. El símbolo de distinción se escribe primero con el símbolo de exclamación, con el punto hacia abajo, seguido de un símbolo de igual. En el teclado el símbolo de exclamación hacia abajo, se escribe manteniendo pulsada la tecla de mayús izquierda y el símbolo de exclamación que está en la tecla del uno, sobre el teclado alfabético. En nuestro ejemplo, preguntamos si tres es diferente a dos, que es verdad, por lo que devolverá un booleano true. En caso de que ambos valores fueran iguales, como estamos preguntando si son diferentes, nos devolverá false. Otro símbolo de comparación es el de mayor que. Este símbolo matemático, que digamos que es una v tumbada, que apunta hacia la derecha, donde la parte grande del símbolo, la izquierda, representa donde debería estar el número mayor, y la parte pequeña, la derecha, el número menor. Si se cumple será true, si no se cumple será false. Para escribir este símbolo, pulsamos la tecla mayús derecha y la tecla mayor que, ubicada justo entre la tecla mayor izquierda y la Z del teclado. Para nuestro ejemplo, preguntar si tres es mayor que dos será verdad, pues tres pelotas son más que dos pelotas, por tanto, true. De no ser verdad, nos hubiera devuelto false. El símbolo contrario al mayor que es el menor que. Funciona igual que el mayor que, pero dado la vuelta, es decir, pregunta si el valor de la izquierda es menor que el valor de la derecha. Para escribirlo, simplemente se pulsa el símbolo de menor que, que está entre la tecla mayús izquierda y la Z del teclado. En nuestro ejemplo, preguntamos si tres pelotas es menor que dos pelotas, que es falso. En Python nos devolverá el valor booleano false. Para cubrir todas las posibilidades hay que ampliar los símbolos mayor que y menor que. Y es que, ¿qué pasaría si nos interesaran no solo los mayores que, sino también el igual? Dicho de otro modo, que se cumpla o bien que sea mayor que o bien que sea igual que. Mayor o igual que. Se escribe con el símbolo de mayor seguido de un símbolo de igual. En nuestro caso, se cumple que tres es mayor o igual que dos, por lo que true. También se cumpliría que dos es igual que dos. También devuelve true la comparación. Pero uno no es ni mayor ni igual a dos. En este caso, devolvería false. Y lo mismo, pero al revés. Será menor o igual que, para preguntar si el valor de la izquierda es menor o igual que el valor de la derecha. Si preguntamos si tres pelotas es menor o igual que dos pelotas, es obvio que es falso, por lo que nos devolverá false. Te facilito una tabla de resumen con todos los comparadores de Python. También se pueden comparar otros tipos de datos. Podremos preguntar si una fecha es menor o mayor o igual que otra. Si un texto es igual a otro texto, entre otras muchas comparaciones, pero siempre ha de ser del mismo tipo, y lo han de permitir. En este ejemplo, estamos comparando si dos textos son iguales. Y como lo son, devuelve true. También podremos utilizar la comparación de mayor y menor que, para saber si un texto está en orden alfabético. La comparación de tipo string esconde una magia debajo. Y es que cada letra tiene un número representado por la posición que ocupa en la tabla AXC. La tabla AXC la puedes consultar en la Wikipedia. Por ejemplo, si queremos ver si dos letras están en orden alfabético, podremos preguntar si una letra es menor o mayor que otra. Como cada letra está asociada a un número de la tabla AXC, que es ascendente, coincidiendo con el abecedario, nos devolverá si está en orden alfabético o no. La tabla AXC profes